buenas a todos bienvenidos a mi canal soy deca a ver si en esta oportunidad les quiero traer una guía sobre cómo personalizar y decorar nuestra ciudad bien cómo hacer para que se vea así muchos de ustedes me han preguntado sobre todo jugadores nuevos que no saben cómo hacerlo cómo pueden hacer para que sus ciudades se vean diferentes bien lo primero que tenemos que tener para poder decorar nuestras ciudades es en el ayuntamiento que le vamos a poder estar dando aquí en el castillo o la torre como le quieran llamar vamos a tener vamos a tener esta pantalla en la que vamos a poder ingresar bien y vamos a tener los distintos tipos de ayuntamientos que vamos a tener decorados bien quiero aprovechar para invitarlos a que se suscriban al canal den like y compartan si el vídeo le ha sido de utilidad también si pueden apoyarme de una forma extra se unen al canal y bueno por una cuota mensual por supuesto van a estar me apoyando muchísimo y a estar obteniendo beneficios adicionales bien estos estas decoraciones la vamos a tener la vamos a poder obtener en eventos especiales que van a estar apareciendo cada tanto como es navidad año nuevo halloween semana en la familia tuvimos uno después no sé día de gracias hay varios eventos año nuevo chino muchos eventos especiales que van a estar apareciendo los cuales nos van a estar otorgando por cumplir ciertos cosas por participar en un evento y cumplir con ciertas ciertos objetivos y conseguir ciertas cosas vamos a tener la posibilidad de obtener una de estas decoraciones las cuales después vamos a poder implementar o utilizar en nuestro ayuntamiento bien aquí nos va a estar diciendo por ejemplo tema del día de acción de gracias de edición limitada que sólo se entregaba como premio durante el evento del día de gracias del 2019 o sea yo no lo tuve ahora no lo puedo conseguir si consiguió el de navidad conseguí el de halloween conseguí este otro bien el puente de las urracas el de este san valentín que es otro evento más este es el común y corriente que es de tu ciudad luego tenemos muchos más otros más como entrada de madera bien que también si no me equivoco también era de primavera primavera pero el 2020 bien lo vamos a estar obteniendo en eventos limitados o sea eventos especiales y estos también los podemos obtener en eventos especiales y bueno una vez que obtienen la decoración permanente tiene que decir permanente como ustedes saben hay otras que dicen de siete días o permanentes y para que sea para siempre tienen conseguir el permanente bien y luego para elegir el que van a estar utilizando tienen que ver las bonificaciones que le dan o lo que dice atributos especiales en este caso dice defensa de los arqueros más 5% y defensa de la infantería menos 5% yo me especializo en caballería no me interesa en este caso me sirve el de puente de la surraca que me estaría dando salud de la gallina más 5% y defensa de los arqueros menos 5% en los arqueros no estoy especializado no me interesa este así que prefiero este como ustedes saben todas estas decoraciones no va a estar dando una bonificación y una penalización que va a aumentar según la rareza bien estos son épicos pero vamos a buscar alguno legendario a ver si podemos verlo por ahí hay legendario como ustedes ven nos está dando atributos especiales la fortaleza de ámbar bien nos estaría dando salud del arquero más 10% defensa de la infantería menos 5% y defensa de la bonificación va a ser igual la penalización si no das 10 nos va a dar 10 bien sino a 5 nos va a quitar 5 de otra cosa bien acá pueden ver cómo quedaría de noche o cómo quedaría de día si les gusta lo eligen y si le da las bonificaciones que ustedes necesitan para la tropa en la cual se están especializando lo eligen que es lo que yo hice a mí el que me sirve es el puente de las burracas bien cómo decorar nuestra ciudad va a ser bien fácil aquí tenemos todo lo que podemos comprar lo que viene a ser decorativo bien como si fuéramos a construir un edificio bien árboles de todas estatuas todos bien los árboles y eso nos van a costar madera estos otros que son más especiales nos van a estar costando gemas estos que son de eventos no van a estar costando madera bien los que obtuvimos en eventos especiales la primera vez que lo vayamos a construir no se estaría costando una cierta cantidad de madera que son mil de madera que no hay nada bien lo tenemos que desbloquear los otros y también vamos a tener la opción de el editor de ciudad en el cual vamos a tener un lienzo en cero bien podemos tenerlo sin nada y lo vamos a poder crear y armarlo como nosotros queramos y luego vamos a poder utilizarlo y vamos a poder este cuando lo terminemos por supuesto vamos a poder sacarle una foto que le vamos a dar en modo captura que saca todo lo que nos moleste en la vuelta y ahí sacaríamos las fotos quitar todo mover todo bien finalizar luego para terminarlo después en compartir nos va a dar la opción de compartir la la decoración de nuestra ciudad en varios chats los que tengamos disponibles bien y esto es lo que teníamos aquí en el modo edición es el que estamos ahora que hice aquí arriba bien en esto podemos ver los chats y mandar mensajes pero en sí en un principio vamos a tener este modición en el cual vamos a poder crear y decorar la ciudad a nuestro antojo bien lo más personalizado posible bien tenemos el ayuntamiento los edificios y luego las decoraciones que tengamos bien vamos a seguir cambiando los edificios de lugar vamos a ponerlo por acá por allá donde querramos irlo armando como nos parezca bien luego vamos a poder este volver atrás por supuesto bien le pongo vamos a finalizarlo luego pongamos que se lo finalice le voy a aplicar ya está en uso no me van a dejar y listo le voy a la x salgo y ya tengo mi ciudad completamente decorada como yo quería bien es completamente fácil luego en el tema de si le quieren dar por ejemplo yo que sé en los marcos los engranajes y aquí van a elegir avatares van a subir su foto la foto que quieran subir y luego si tienen habilitado van a poder poner cada uno de estos no los que tengan disponibles bien y ya ustedes verán cuál elige el que les guste más y se lo van a elegir bien en los engranajes abajo le dan el que más le guste por ejemplo este lean en utilizar bien y les quedaría listo la decoración y bueno esto sería todo más o menos de sobre cómo decorar su ciudad como editarla como personalizarla espero que les haya sido de utilidad si es así denle al vídeo compartan y suscríbanse en el canal muchas gracias por todo esto fue otra guía de cadáver nos estamos viendo en la próxima